¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Como usted bien lo indicaba, doña Laura, la mayoría de hospitales a nivel nacional se vieron afectados por el paro de labores de hoy por medio de estos trabajadores públicos. Ellos se manifestaron desde horas de las 9 de la mañana hasta eso de las 12.30 acá en la Avenida Segunda al frente de las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre los hospitales más afectados están el Nacional de Niños, el Geriátrico, el San Juan de Dios y el Blanco Cervantes. Pero escuchemos a Edwin Solano, él es el médico y secretario general de la Unión Médica Nacional, el cual asegura que el presidente de la República debe tomar acciones en contra de la presidenta de la Caja, María de Rocío Sáenz. Mire, no solo a la Junta Directiva, porque esta Junta Directiva pareciera que no escucha, que no oye, que están sordos. Y el clamor del pueblo costarricense, no solo de los trabajadores, es que se abren una mesa de diálogo, pues que sea ahí en esa mesa de diálogo donde se defina qué es lo que tenemos que hacer con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Que afecta a más de un millón 600 mil trabajadores de este país y que indudablemente implica una afectación de toda la ciudadanía costarricense. Pero no es solo el llamado a ellos a que abran los oídos, es al señor presidente de la República que tiene representantes en esa Junta Directiva y que debería pedirles ya que presenten su renuncia, puesto que están en contra de lo que él piensa. Bien, también una parte importante dentro de estas manifestaciones es que la mayoría de personas creerían que desde el sector público también tuvo representación de lo que son empleados privados, especialmente el sector piñero y el sector de la seguridad privada. Escuchemos a Susan Madrigal, ella es la representante de los empleados privados. El aumento del 1% en la cuota obrera es una medida injusta y una medida antipopular que es rechazada por la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país. Doña Susan, ustedes representan una parte no pública de ese sector y se hacen aquí al lado de todos los empleados públicos porque también sienten esa afectación. Claro, nosotros estamos aquí hoy en representación de los trabajadores piñeros, en representación de los agentes de seguridad privada, en representación de los empleados que dan la limpieza en muchos hospitales, trabajadores y trabajadoras del sector privado. Bien, recordemos que la aprobación del 1% en la cuota obrero está para empezar a regir el próximo jueves, primero de junio. Lo que los sindicatos y los empleados públicos piden es que se dé marcha atrás a este aumento del 1%. Ya para finalizar con el pase, doña Laura, recordarle a todas las personas que se vieron afectadas hoy en los sectores médicos que el jueves habrá una nueva huelga que afectará nuevamente a todas las consultas externas a nivel nacional. Esa es la información, doña Laura, acá de la avenida Segundo. Ustedes tienen más información en el estudio principal de RTN Noticias. Así es, Caterina.